La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, presentaba ayer por la tarde en el Cabildo de Lanzarote la gira que iniciaba precisamente horas después por toda Canarias la Orquesta de Cámara Checa. Para la consejera lanzaroteña, el esfuerzo para atraer a esta prestigiosa formación ha sido enorme, debiendo hacerse numerosos ajustes económicos. Arrancamos esta noche en Lanzarote, pero el Festival por las Islas ya arrancaba en La Palma. Saben ustedes que el Festival se arranca el 10 de enero, o arrancó el 10 de enero, y finalizará el 25 de febrero. Este año, a pesar de la situación económica, a pesar de tener la situación de crisis y unas necesidades absolutamente importantes, como sabemos bien en esta consejería, yo siempre digo que en esta consejería está tocando el alimento del cuerpo y el del espíritu. Si la presentación se realizaba sobre las 5 de la tarde, a las 9, la población lanzaroteña ya tenía la oportunidad de escuchar en el Teatro Insular a estos virtuosos de la música tocando piezas de Mozart, Bach o Tchaikovsky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!